¡Hola! ¿Cómo están? Hoy hacemos la práctica de yoga, yoga de entrecasa, por aquí, por Canal 4. Vamos a empezar en una postura de pie, pies separados del ancho de las caderas, puntas y talones en una misma línea, paralelos. Ojo con sus caderas, cuando hablamos de caderas no hacemos referencia al ancho, incluida la masa muscular, sino a las crestas ilíacas, nos vamos por aquí adelante, ¿sí? Aflojamos los brazos, cerramos los ojos, tomamos una inhalación profunda por la nariz, exhalamos por nariz. Con cada respiración aflojense, suelten tensiones, conecten con su cuerpo, conecten con el aquí y con el ahora. Dibujen una leve sonrisa, eso les afloja los músculos de la cara. Estiren la columna, enderecen la de abajo hacia arriba, recuerden siempre traer la cadera hacia adelante, empujar la cadera hacia adelante y hacia arriba para estirar las lumbares. Abran el pecho, lleven los hombros atrás, abajo. Y hoy vamos a empezar de una manera especial. Ayer charlaba con una colega de Salta y me hacía acordar de una parte de la formación, que son las posturas de cara, que no hacemos habitualmente en el programa, pero que hoy nos vamos a entregar para aflojar los músculos faciales, ¿sí? Entonces vamos a empezar haciendo posturas de cara. Se van a reír de mí. Ríanse, pero también ríanse de ustedes. Entonces háganla porque los ayuda con toda la musculatura facial, que es mucha. En la cara hay muchos músculos que no ejercitamos habitualmente. Está muy de moda en las redes sociales el yoga facial. Bueno, tradicionalmente el yoga tiene posturas de cara, esto es milenario, no es un invento de último momento. Sí, hay momentos en que se pone de moda algo. Hace unos años era el detox, ahora es el yoga facial, estuvo siendo una moda el stretching o la elongación. Pero todas estas palabras que estoy mencionando o tipos de yoga o de trabajo con el cuerpo, estuvieron siempre en el yoga y van a estar siempre en el yoga, más allá de las modas. Vamos a empezar moviendo la cara. Entonces vamos a empezar haciendo cara de sapo. Entonces lo primero que vamos a hacer es inflar las mejillas bien infladas. Yo voy a desarmar. Seguimos respirando todo el tiempo por la nariz y para cara de sapo sí dejo los ojos abiertos y coloco los ojos redondos. ¿Ok? Desarmo, aflojen. Hicimos una cara que expande, mejillas, ojos. Ahora vamos a hacer una que frunce. Nos vamos a ir a cara de pez. Chupo las mejillas, hago cucurucho la boca y mantengo los ojos redondos y abiertos. Aflojamos la postura en la cara. Ahora vamos a hacer otra postura de apertura. Vamos a hacer cara de felicidad. Felicidad. Entonces van a marcar una sonrisa inmensa que les lleguen las comisuras a las orejas. Los ojos se van a colocar automáticamente chinitos y la cara se estira. Vamos para cara de felicidad. Me muestran bien los dientes. Aflojamos. Y ahora vamos a hacer cara de sorpresa. Abrimos grande la boca. Les contaron el chisme más grande de la historia de Jujuy. Y no lo pueden creer. Les ha pasado que se encontraron con alguien en la calle. Fue una llamada a teléfono y que les contaron algo inesperado y la cara lo sobrepasó. No hubo manera de disimularlo. Vamos a esa cara. Aflojamos. Y la última cara que vamos a hacer por hoy va a ser la cara de Sama. Calma. Y es la cara que habitualmente tienen las personas que meditan o cuando meditan. Entrecerramos los ojos, una leve sonrisa y aflojamos los músculos. Muy bien. Todas esas caras que les mostré y muchas más, porque estas son solamente cuatro o cinco, son un trabajo que ayuda con la mente. Nos ayuda a descomprimir emociones, pero también a cambiar estados mentales. Porque si nosotros estamos así, porque venimos de un día muy complicado y estamos enojados, el ceño no lo podemos estirar, hacemos todas esas caras, inevitablemente nos vamos a reír de nosotros, si están frente a un espejo, les va a dar vergüenza, se van a olvidar del enojo para la vergüenza. Entonces, son todas posturas que ayudan con los estados mentales. Sea tristeza, pena, angustia, ayudan y muchísimo. Y también ayudan, si dejamos de lado las emociones y los estados mentales, ayudan muchísimo con todo el trabajo de musculación facial que les decía recién. Muy bien. Luego de los ejercicios de cara, vamos a trabajar cuello. Entonces, inhalamos y al exhalar, giramos para mirar por encima del hombro derecho. Sostenemos. Busquen la cara de sama o tranquilidad que les comenté recién, que hicimos recién. Esa leve sonrisa, el entrecejo despejado. Vamos a mirar la mano derecha con el mentón hacia la derecha. Vamos a estirar el brazo izquierdo hacia el suelo. Vamos a estirar el brazo izquierdo hacia el suelo. Liberamos brazo, volvemos el mentón por encima del hombro. Y aflojamos al centro. Vamos hacia el lado izquierdo. Miramos la mano izquierda. Estiramos el brazo derecho hacia el suelo. Soltamos brazo. Incorporamos la cabeza. Volvemos al centro. Inhalen, exhalen todo el aire. Vamos a dejar caer el mentón hacia el pecho. Soltando la cabeza, pero sin curvar la espalda. Es desde las cervicales. Vamos a girar la cabeza para mirar hacia la derecha. Volvemos a soltar en el centro. Giramos para mirar hacia la izquierda. Sostenemos. Volvemos al centro. Inhalando, incorporamos. Muy bien. Y vamos a mover un poco los hombros. Manos sobre los hombros, codos hacia el suelo. Y vamos a empezar con giros. Los codos se unen en el frente. Abrimos hacia el techo, hacia atrás. Bajan a las costillas. Y seguimos. Si no logran que sus codos se toquen al frente, no importa. Los acercan lo más que pueden. Último. Cuando lleguen abajo, cambiamos hacia atrás. Bien. Y aflojamos. Soltamos los brazos. Perciban las sensaciones. Tomen conciencia del estado de la mente, del estado del cuerpo. Hoy el trabajo se centró en toda la parte mental de nuestro cuerpo. Todo lo que tiene que ver con la cara. Ahora, tiene directa relación con los estados mentales. El trabajo de cuello con los estados mentales. Incorporamos un poco de hombros, que los hombros tienen como una doble función. Están entre las emociones y los estados mentales. Así que esta serie que hicimos hoy, ayuda muchísimo para descomprimir tensiones, para aflojarnos, para soltarnos, para cambiar esos estados que por ahí nos pesan. Y que son el resultado de un día complicado, como es lógico, pero está bueno limpiarse y seguir adelante. Aflojamos brazos, cerramos los ojos, juntamos las palmas de las manos en el centro del pecho y nos despedimos hasta la próxima práctica de yoga de entrecasa. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.